Hola, buenos días. Estoy aquí hoy para hablar con ustedes entre la diferencia con notarios y abogados. Es muy importante si va a llevar un caso migratorio que trabaja con un abogado y no un notario. Los notarios a veces son gente en su comunidad, posiblemente que eran abogados o notarios en su propio país, pero aquí cuando usan el título de notario realmente no significa nada, aparte de que pueden notarizar documentos. Para notarizar documentos solo es un gasto de $50 y una clase de un día. No tienen ninguna significación de un nivel de educación o otra cosa. Abogados a la otra mano ya tienen un mínimo de 7 años de educación después de colegio, 4 en la universidad y 3 en la escuela de derecho. Y también ellos tienen su licencia para practicar la ley. La licencia es algo muy importante porque cada estado tiene lo que en inglés está llamado el State Bar. Y el State Bar está en cargo de todos los abogados de cada estado. El State Bar ha establecido varias reglas y leyes éticas que abogados están obligados a seguir. Y eso es muy importante para que el cliente no está tomando ventaja por medio de un abogado y hay recursos para ustedes si tiene problema o conflicto con su abogado. Los notarios no tienen nada de eso. También los abogados tienen que estudiar en clase 12 horas cada año para mantener su licencia y para saber que ellos ya tienen toda la información lo más nuevo en el área que practica. Los notarios a veces son gente de su comunidad. Hablan su lengua mejor de yo, como español no es mi primera lengua. Y ellos a veces quieren ayudar, pero falta la educación y experiencia. A veces hay personas que me dicen, pero esta persona de mi iglesia me carga menos de un abogado. ¿Por qué debo firmar contrato con usted? Pues realmente un abogado a veces carga más, un poquito más, pero cuando estamos mirando el nivel de experiencia que tiene la abogada en vez del notario, está pagando menos. He visto personas deportadas por errores cometidos de notarios. Y en mi opinión, como abogada de inmigración, no hay un precio en su vida acá en los Estados Unidos. Es muy importante que investiga si está consultando con alguien, que le pregunta, ¿Dónde asistió a Escuela de Derecho? ¿En qué año tiene su licencia? Porque los abogados obviamente van a tener esta información, un notario no. También puede buscar en la página de web de la State Bar o puede buscarme en Google para chequear todos mis datos y ya está todo bien en conforme. De nuevo, los abogados están mejor para servirle, mejor para ayudarle. Tienen más recursos y opciones para ustedes. Y un notario usualmente solo va a causar más problemas porque ellos no entienden todo, cómo la ley está bien complicada y cómo funciona de todo. Si tiene otras más preguntas o dudas, por favor que nos llama aquí a la oficina. Estoy alegre para ofrecerle una consulta. Gracias. 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 Gracias.